Yo quiero que a mí me den cierre, como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me den cierre, como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco, de una básica de barro. Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años. Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años. Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. De ti nací y así vuelvo, así ya pasó de barro. De ti nací y así yo vuelvo, así ya pasó de barro. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado.